Y la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador instaló la audiencia inicial en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano. Le está siendo acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Y es que según las investigaciones de la Fiscalía, Quijano buscó negociar con las pandillas para lograr beneficios en las elecciones presidenciales en 2014, cuando fue candidato por el partido Arena. Ha sido citado el señor Norman Noel Quijano para ser intimado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La idea es exponerle a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal la hipótesis fiscal en cuanto al pacto del señor Norman Noel Quijano con las pandillas. Y en efecto, pues, hacer ilustración al tribunal sobre el fraude electoral referente a las elecciones presidenciales a las cuales quería participar Norman Quijano en su momento. Si el imputado comparece o en su defecto, los defensores se celebraría la audiencia inicial. De lo contrario, se resolvería con la vista de requerimiento para pasar a la siguiente etapa del proceso. Este apoyo de las pandillas con los elementos de prueba documental, pericial y testimonial datan del año 2014. Y es de ello que se va a ilustrar a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal con los testigos que hacen referencia a los hechos en los cuales el imputado Norman Quijano tuvo reuniones con pandilleros a efecto de favorecerlos posteriormente cuando este fuera presidente de la República.